Hey, this is not a test, this is rock and roll Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo, he jurado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo a los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana hoy es si puedo dormir en la fiesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Y algo me dice que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta cendilla de teléfonos Nunca se sabe Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado de un seto mortal Me he quitado en mi cama sin usar las manos Dando bolserezas y he llegado al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien No, 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 no Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Con voces grande Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Con voces grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, las generaciones marachan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Ne, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Que la noche amanece en Paris En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapondeando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Has transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no hombre en París Oh, su nombre es de mí Tu, 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 da, da, da Te digo con sinceridad Tu, 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 da, da, da Repito con honestidad Tu, 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 da, da, da Te busco con loca ansiedad Tu, 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 da, da, da Te quiero con velocidad Tu, 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 tu Quiero cantarte lo que siento Te quiero con velocidad Si sé que te tengo aquí No necesito más Ya no sabría vivir Sin ver amanecer Al filo de tu piel Si sé que te tengo aquí Qué fácil es soñar Tus curvas son mi ley Tu cuerpo mi lugar Mísame un poco más Te quiero recorrer Mil veces y otra vez El verano duerme en nuestra cama Tú prendiendo fuego en cada madrugada No hay razón para no sonreír Si sé que te tengo aquí Si sé que te tengo aquí Ya no volveré a dudar Eres lo que creí Que nunca iba a encontrar Eres mi tentación Llegas y el carnaval Entro en la habitación Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila Bebiendo tequila pa' olvidar Estoy herido Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Hey, 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 hey No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero, que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, que vamos juntando los cuerpos Oh, well, the midnight headlight, find you on a rainy night Steep great, up ahead, slow me down, make it no time But I gotta keep rolling There's a windshield wiper, slappin' out of tempo Keepin' perfect rhythm with the song on the radio But I gotta keep rolling Ooh, I'm drivin' my life away Lookin' for a better way For me Ooh, I'm drivin' my life away Lookin' for a sunny day Well, the truck stopped, cutie, comin' on to me Tryin' to talk me into a ride Said I wouldn't be sorry She was just a baby Yeah, wait, trust upon me Another cup of coffee Pop it down, jack me up Shoot me out, flyin' down the highway Lookin' for the morning Ooh, I'm drivin' my life away Lookin' for a better way For me Ooh, I'm drivin' my life away Lookin' for a sunny day Midnight And I'm waitin' on the 12.05 Hope when it'll take me just a little farther down the line Moonlight You're just a heartache in disguise Won't you keep my heart from breakin' If it's only for a very short time Playin' with the queen of hearts Knowin' it ain't really smart The joker ain't the only fool Who'll do anything for you Layin' out another life Thinkin' about a life of Christ Cause that's what I'll have to do To keep me away from you Honey You know it makes you mad Why is everybody tellin' everybody what you have done? Baby I know it makes you sad But when they're handin' out the heartache You know you've got to have your son Playin' with the queen of hearts Knowin' it ain't really smart The joker ain't the only fool Who'll do anything for you Well, come on, let's go Let's go, let's go Little darling Tell me that you never need me Come on, come on Let's go And again and again and again Well, now swing me, swing me Swing me way, darling Come on, let's go Little darling Let's go, let's go Again once more Well, I love you so, dear And I'll never let you go Come on, baby So, oh, pretty baby I love you so well Let's go, let's go Let's go, a little sweetheart That's what we can always be together Come on, come on Let's go again Let's go I love you so, dear And I'll never let you go Come on, baby So, oh, pretty baby I love you so well Let's go, let's go Let's go, a little darling Tell me that you never need me Come on, come on Let's go And again and again and again Come on, let's go And again and again and again And again and again and again Someone, let's go And again and again and again Someone, let's go and again and again Gracias.